Hola, estamos en la semana de Gobierno Digital, acá en Corferias, en la ciudad de Bogotá, un espacio de interacción en el que líderes nacionales e internacionales se reunieron para discutir las tendencias mundiales y experiencias relacionadas con este tema. Y con esto les damos la bienvenida a Vive Digital TV. Recuerden que nos pueden escribir a través del numeral Vive Digital TV o si tienen alguna inquietud también pueden hacerlo a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-bajotica. A mí me encuentran en las redes sociales como arroba MrMarino1111. Bienvenidos. Bueno, comenzamos nuestro programa el día de hoy hablando con Elizabeth Blandón. Ella es la directora de Gobierno Digital y una de las encargadas de este proyecto. Nos contó sobre el éxito de esta versión y cuáles son las proyecciones que se tienen en esta materia. Superamos todas las expectativas en la semana de Gobierno Digital. Logramos reunir en un solo lugar a la academia, a la industria de TI, a los emprendedores, a la ciudadanía. Adicional a ello, en este mismo lugar, logramos premiar a todos nuestros elementos insignias dentro del ministerio. A los CIDOX Summit, a los premios Índigo, Urna, Datos a la U, Máxima Velocidad. Y finalmente, tuvimos tiempo para tomarnos un café, para charlar, para co-crear y darnos cuenta que es la tecnología la que va a cambiar y va a solucionar toda la problemática pública en Colombia. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de la Semana de Gobierno Digital. La Gobernación de Guainía cuenta con una herramienta que permite que los ciudadanos hagan quejas, peticiones y reclamos. Lo novedoso de este portal es que tiene un módulo PQR Voz que permite que los integrantes de las cuatro etnias más representativas del departamento, que no hablan español, puedan ingresar sus mensajes. Mi nombre es Carlos Manuel Pérez, soy ingeniero electrónico, trabajo con la Gobernación del Guainía. Nos encontramos en Iniria, en la comunidad de Sabanita. www.pqr.huainía.com es una plataforma orientada y creada para vincular y hacer partícipes a la ciudadanía indígena autóctona de la región, sobre todo aquellos que se encuentran en comunidades apartadas a cuatro horas, hay otras a 20 días, eso depende del río donde se encuentre. El 80% de la población de nuestro departamento es población indígena, por lo tanto nosotros debemos buscar herramientas para poder llegar con ellos la información a esta comunidad. El indígena accede a la plataforma www.pqr.huainía.com selecciona el idioma en el cual desea hacer su solicitud, lo ingresa en su idioma, el administrador de la plataforma descarga o visualiza en qué idioma predominó, hace el redireccionamiento a los cuatro facilitadores traductores que cuenta la Secretaría de Salud para que hagan la traducción de la solicitud. Específicamente tenemos cuatro traductores de las etnias principales del departamento de Guainía, que es Puinabe, Curripaco, Siguani y Piapoco. Una vez nos lleguen los requerimientos de la comunidad, se les direcciona a ellos en español, digamos escrito en español, ellos hacen la traducción respectiva de manera escrita y verbal. El principal inconveniente de los indígenas en sus comunidades es tener la conectividad. Para eso se trabaja de forma articulada con el Plan Nacional de Conectividad Alta Velocidad que ya está llegando a las comunidades con el programa. Este programa en comunidades específicas les va a dar el acceso al Internet en los cuales ya se va a tener una mayor apropiación y usabilidad de la aplicación y por lo tanto ellos van a poder hacerse partícipes de esta plataforma. La importancia de tener esta plataforma es muy grande, pues hemos tenido experiencias significativas, especialmente en el área rural. Saber que en zonas tan apartadas nos llegan requerimientos y preguntas y saber que nosotros podemos llegar a ellos de esta manera, darle respuestas en salud y respuestas en el tema de gobierno y de la administración es muy importante. Agradecimientos al Ministerio de las Tecnologías, al Ministerio de las TIC, ya que se trajo articuladamente con ellos, ya que ellos fueron los financiadores, este proyecto se trajo articuladamente con la gobernación, pero ellos fueron los financiadores de este proyecto. Sin ellos hubiera sido mucho más difícil la puesta en funcionamiento de la plataforma. Se busca es una red social creada en Colombia para que familiares o amigos puedan encontrar a personas desaparecidas. Esta aplicación impulsada por el MinTIC se apoya en los datos abiertos suministrados por el Estado. Hace tres años se presentó un proyecto con el MinTIC sobre búsqueda de terroristas y bandidos. Por temas legales no pudimos seguir con él, con el proyecto, pero él tenía un módulo de desaparecidos. Entonces el MinTIC nos dijo que volviéramos a presentar la propuesta con el tema de desaparecidos. Hace más o menos año y medio nos presentamos a Emprende con datos, datos abiertos del MinTIC y allí empezamos el tema de se buscan únicamente para personas desaparecidas. En este momento estamos en la fase 1. Es la fase 1, crear una aplicación para Android, para Apple y una página web. En este momento ya está operativa la aplicación para Android. Entonces, ¿qué puede uno hacer allí? Puede registrar desaparecidos. Cuando yo registro un desaparecido, ¿qué pongo? Los datos del desaparecido básicos, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, georreferencia, la posición estimada de desaparición, fecha de desaparición, señales particulares y hago todo un esquema de qué sucedió con ese desaparecido. Las dos fases siguientes del proyecto son un módulo que llamamos de envejecimiento y de qué se trata. Hay personas que llevan dos, tres, cuatro, cinco años desaparecidas. La contextura física o la forma como me veré yo en cinco años o como yo me veía hace cinco años es un poco diferente a como estoy ahora. ¿De qué se trata ese módulo? Entonces, vengo, envejezco a la persona el tiempo necesario y empiezo a ponerle cosas. Por ejemplo, barba, una gorra, gafas, lo pongo calvo, el pelo largo y etcétera a partir de una sola fotografía. Y el siguiente módulo es un módulo de reconocimiento facial. Yo podría tomar una foto aquí, estar tomando fotografías y las empiezo a comparar con la base de datos desaparecidos, que en la calle también lo puede hacer, para hacer la búsqueda un poco más ágil. El proyecto Se Buscan está en este evento planeado a cinco años. Durante los dos primeros años vamos a estar en Colombia. Luego empezamos a salir a todo el mundo, inicialmente México, Honduras, Salvador, Latinoamérica y algunas países de Europa que tienen una problemática bien complicada con el tema de desaparecidos. Durante los dos primeros años pretendemos tener aproximadamente unas 300.000 descargas de la aplicación y esperamos tener toda la información de medicina legal de 60.000 desaparecidos que maneja el CIRDEC. Sin embargo, también estamos hablando con ONGs de desaparecidos que manejan entre 85.000 y 120.000 desaparecidos en Colombia. Bueno, estuvimos conversando con Ashish Gatniz, uno de los conferencistas más ovacionados en la semana de gobierno digital. Este empresario de la India que ha vivido en los cinco continentes, tiene experiencia de 27 años en la promoción del empoderamiento financiero que pretende erradicar la pobreza extrema a nivel mundial. Yo soy cofundador de la plataforma Bancur, que está enfocado de bajar la pobreza extrema en el mundo. Y ayudar a los refugiados. En el mundo existe casi 2.5 billones de personas que viven en la pobreza extrema y casi 70 millones de personas que son refugiados. Lo que pasa es que esa gente sigue sufriendo porque no existe. No existe quiere decir que ellos tienen muchas identidades de Naciones Unidas, U-SIDE o de los ONGs, pero ellos no son dueños de su información. Y porque no son dueños de su información, no pueden salir de la pobreza porque no pueden mostrar su pasaporte económico. Ya llevamos casi dos años y medio con la plataforma. Estamos vivos en cinco países. Tenemos dos ejemplos vivos. Uno es con los campesinos que viven en zonas de pobreza extrema, pero están cultivando, por ejemplo, maíz o café o cacao y están vendiendo en una cadena de valor con los empresarios grandes de cacao y café. Si ese campesino puede participar con trazabilidad, transferencia en esa cadena de valor, donde ese campesino, especialmente mujeres, pueden mostrar que esta es mi tierra que yo estoy cultivando, este es mi kilos de café que estoy vendiendo a ese precio, puedo empezar a bajar la pobreza de esa campesina porque esa campesina va a tener mejor acceso a recursos como fertilización o fertilizers o, por ejemplo, un interest de nivel más bajo porque ella puede mostrar que yo existo en esa cadena de valor. El tema de esto es clonología llega para crear una igualdad de información donde esa persona empieza a decir que yo existo y me pueden tratar no como un número, pero como un humano con dignidad porque yo tengo mi pasaporte económico, que hoy en el mundo la persona que vive en pobreza extrema no existe. Y continuamos desde Corferias en la ciudad de Bogotá en la semana de Gobierno Digital con más acá en Vive Digital TV. Nosotros hemos venido trabajando en la actualización del pensión de comunicación social periodismo y en los últimos 10 meses, 12 meses, hemos hecho una reforma fundamentalmente en un énfasis que tiene el programa que es de periodismo en investigación o periodismo investigativo. Y para ese énfasis hemos integrado lo que se denomina periodismo de datos. Estamos integrando los datos para los periodistas por varias razones. La primera, porque en los datos encontramos otras informaciones que no vemos comúnmente en los medios de comunicación tradicionales, pero además en las narrativas tradicionales. dos, precisamente porque el mundo digital, ese ciberespacio nos permite contar de otras maneras y los datos, la utilización de los datos nos permite que haya nuevas narrativas. Estamos utilizando los datos abiertos de diferentes maneras. Por un lado, estamos haciendo un trabajo diagnóstico de esos datos. Por otra parte, estamos utilizando desde la comunicación los datos abiertos para pensar en soluciones comunicativas para la sociedad. Para los estudiantes, inicialmente no es muy fácil. A ellos les parece un poco tedioso el uso de datos. Sin embargo, a medida que van viendo la importancia y las posibilidades que tienen los datos, de cómo puedo leerlos, las diferentes formas de leerlos y cómo se pueden cruzar datos, encuentran que allí hay un sinfín de historias que pueden ser trabajadas. Nosotros nos acercamos al ministerio, hicimos un acercamiento con la idea de poder sensibilizar a la comunidad académica en el uso de datos. El gobierno tiene la obligación de mostrarnos qué hacen y eso nos lo está mostrando a través de bases de datos. Y esas bases de datos nosotros tenemos que leerlas. Si queremos conocer la realidad, si queremos conocer lo que pasa, una de las fuentes son las bases de datos y hay que aprovecharlas. Y desde Manizales llega ElectroDoctor, que es una aplicación para monitorear el ritmo cardíaco. Su funcionamiento consiste en monitorear las señales en tiempo real y entregarnos un diagnóstico preventivo que nos indica si la persona está en riesgo de afección cardíaca. CELVID es una empresa de investigación y desarrollo. Tenemos énfasis en servicios a través del Internet de las cosas. Así es como llegamos a la tecnología ElectroDoctor. ElectroDoctor consiste en un pequeño dispositivo como este. Este sensor se encarga de adquirir las señales de electrocardiograma. Esas señales son transmitidas a un teléfono móvil y desde el teléfono móvil a Internet. Nosotros podemos hacer un monitoreo continuo a través de la nube y emitir alarmas si algún parámetro se sale por fuera de los rangos normales. También puede almacenar en caso de que la persona no disponga de un teléfono y sincronizamos posteriormente. Con los reportes que generamos, podemos entregar la evidencia a los profesionales de la salud para que hagan un mejor tratamiento. Con Mintica estamos trabajando en el programa Emprende con Datos para el uso de datos abiertos con el objeto de fortalecer al sector público, la gobernanza digital, los índices de transparencia en el sector salud. Y los cruzamos con nuestros propios datos. De esta manera le entregamos un valor agregado a los usuarios. Les entregamos índices de interés para sus propios fines, para que elijan los mejores prestadores y que los propios prestadores tengan un poco de presión a la hora de prestar los servicios. Y de esta manera mejorar los estándares en la prestación de servicios de salud. Además, hemos recibido capacitaciones como parte de Emprende con Datos, tanto en modelado de negocios, finanzas, informática, seguridad informática, computación en la nube. Y finalmente estamos en la Semana de Gobierno Digital compartiendo nuestra experiencia como caso exitoso que demuestra que es posible monetizar los datos abiertos. La Semana de Gobierno Digital ha sido un punto de encuentro entre los diferentes actores que están interesados en optimizar los procesos de gobierno. Es un evento muy completo, incluye los premios Índigo, Emprende con Datos, están todos integrados en un solo evento. Así que es una semana muy completa y el Ministerio TIG está haciendo la tarea. Varios de los asistentes a la Semana de Gobierno Digital tenían algunos interrogantes que nuestro viceministro de Economía Digital logró resolverles. Hola, mi nombre es Sebastián Morales y quisiera preguntarle al viceministro, ¿qué es Gobierno Digital? La tecnología lo está transformando todo, el sector privado, la academia, y así como lo transforma todo, tiene el poder de transformar el gobierno en un gobierno digital más cercano a la gente, más transparente, donde la gente tiene los datos abiertos de cada una de las entidades para hacer control, pero también para tomar decisiones, para hacer aplicaciones, para crear los servicios ciudadanos digitales que van a resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Por qué es importante hacer los trámites del Estado a través de Internet? Con gobierno digital lo que tenemos es todos los trámites digitales y eso permite que los ciudadanos, desde la comodidad de sus casas, pero también con seguridad, puedan hacer trámites de todo tipo. Eso reduce los costos incluso ambientales, ya la gente no se tiene que desplazar. Esto tiene muchos beneficios, pero yo creo que el más importante es transparencia. ¿Colombia ya entró en la era del gobierno y la economía digital? Colombia es un referente regional e incluso mundial en gobierno digital. La OCDE nos ha ubicado en el cuarto lugar en datos abiertos. Esto es un reconocimiento a todos los CIOs de los municipios de Colombia, de las gobernaciones, de las alcaldías, que vienen haciendo un trabajo maravilloso para transformar también sus municipios. ¿De qué manera las tendencias como el Internet de las cosas, el blockchain y la inteligencia artificial pueden impactar el funcionamiento de un gobierno? Los gobiernos toman mejores decisiones si tienen información. Blockchain, Internet de las cosas, la inteligencia artificial nos permite, no solo en algunos casos, tener más información, sino en procesarlas en tiempo real, en lograr inferencias que serían difíciles de obtener para humanos de forma tradicional o con métodos tradicionales. El Internet de las cosas le permite a las ciudades o a los gobiernos saber qué está pasando en cada punto de sus ciudades o de sus territorios y entonces tomar decisiones de mejor manera. Y el blockchain le va a permitir a muchos gobiernos municipales, locales, nacionales, departamentales, hacer trámites de forma segura, con certificados de forma segura y hay muchas más tecnologías. Los premios a la innovación pública digital Índigo tienen como objetivo identificar y resaltar las iniciativas que han permitido avanzar contribuyendo con la modernización de la sociedad y de las entidades del Estado. En este momento tenemos un evento que para nosotros significa mucho cuál es la entrega de los premios Índigo. Estamos participando en los premios Índigo en la categoría Sociedad Civil y la empresa que conformamos se encarga de gestionar bicicletas en todo el territorio nacional. Estamos participando con el proyecto GANAPAE, que es un sistema de veridad ciudadana y alertas tempranas para el proyecto de alimentación escolar, en el cual nosotros tomamos evidencia gráfica, tomamos evidencia auditiva, audio, y también texto con el cual hacemos un seguimiento y una trazabilidad a todo lo que está pasando en el PAE. Nuestra biblioteca virtual para ciegos de Colombia lo que pretende es hacer que todas las personas ciegas y con baja visión permanente en Colombia tengan la forma fácil de leer. Tenemos formatos especiales para que las personas ciegas puedan tener acceso fácil a la lectura, a los estudiantes, a los libros de texto. La idea nuestra era realizar un observatorio digital que permitiera al ciudadano conocer la información de primera mano en tiempo real para toma de decisiones de los entes descentralizados y secretarios de despacho, formar la veeduría ciudadana y recuperar la credibilidad institucional. Estamos muy contentos como administración municipal, como alcaldía de Medellín, por este premio que hoy nos entregan, el premio Índigo. Es la verdad muy satisfactorio para nosotros porque este es un premio que no nos lo ganamos nosotros como alcaldía de Medellín, que se lo gana es la ciudad. Bárbara Ubaldi es la líder de la unidad de gobierno digital y datos abiertos, quien nos habló de los resultados del trabajo realizado por el gobierno colombiano. Colombia ha hecho avances muy importantes en ese ámbito, hemos visto esos resultados importantes en el curso de estos dos proyectos que hemos estado llevando a cabo con el Mintic. Y sobre todo, yo creo que es importante destacar el cambio de visión que ha estado desarrollando el gobierno de Colombia hacia un uso de la tecnología y de los datos que creen.